No avaricio tantas cosas, me gusta ser aventado Y no avaricio tantas cosas, me gusta ser aventado En cuestiones de trabajo para todos salen son Los tropiezos de la vida me enseñaron tantas cosas No ser malagradecido, son las reglas de mi Dios No más les dejaré claro, no se sientan más que nadie Al panteón nada llevamos y eso sí se los diré Hoy me brotan familiares, antes ni quien me pelara Y no es que guarde rencores, pero sincero seré La humildad te abre mil puertas, si te creces nada vales Por eso siempre les dije me pusieran atención Yo no más quería ser grande, mis razones son aparte El respeto que hoy me tienen es gracias a mi señor Raro que pida favores, tampoco soy atemido Soy de las cañas señores, orgulloso sí señor Fui arbolero y no me aguito, fue bonito lo que se hizo Ay pa' que vayan y digan, como el todo obra Dios Ya con esta me despido, vivo la vida con calma Mis hijos son el motivo y mi mujer mi adoración Va el saludo pa' mis primos, no me les he aparecido Soy el fantasma y los miro muy pronto en otra ocasión Hay que dar el corridazo de mi compo fantasma con mucho cariño para ustedes Ale el mayor, fantasma el mayor El mayor, fantasma el mayor